Te hemos preparado una competición bajo el... A ver que lo encuentre en España. Jugar. Chicos, estamos en un juego nuevo que me he comprado, que en este caso es Ray 3. Y vamos a probarlo ya de ya. No sé si nada es ajustar el tema del sonido. Panguiale. Vale. Supongo que corremos con la Ducati Panguiale, porque si nos la ponen aquí será por algo. Así que, vamos a ver. Ahí está cargando, 61%, 63%, 65%, ahí está. Tardando un poco, pero bueno. A ver, a ver que cargue. Y vamos a empezar la primera carrera de Ray 3. Nunca he jugado a Ray ninguno en general. Así que vamos para allá. Vale. Espera un momento. Opciones de juego. Sonido. Volumen principal. Vamos a bajárselo. Así mismo. Y chicos, vamos a empezar la carrera. A ver como es? Y vamos a ver como va el juego. Vale, esperad, esperad. Vamos a reiniciar. Eh, que no ha empezado muy bien la verdad. Que se diga. Empece la carrera, ahora si chicos. Vamos hasta allá. Y a ver. ¿Vamos? Esto es muy a la motofetera, ¿verdad? Lo que pasa es que esta es la primera carrera y es una pista. Después también vamos por autopistas, carreteras, así también iremos a la velocidad. Está bastante guapo el juego. Esa cara a los controles no los he pillado todavía. Ahora me he caído. Vale, ¿puedo rebobinar y todo eso? Vale, vale. Puedo rebobinar desde aquí. Más aquí, lo más que pueda. Así más o menos. Me han tirado. Me ha tirado este, tío. ¡Otra vez! ¡Joder! Espera un momento. Ahora. ¿Vamos? Perfecto. Wow, ahora me estoy ya calentando un poco. Vamos a ver. Supongo que también habrá modo libre. Voy a ir mirando cómo va a ir el juego en general y todo. ¿Vamos? Yo también puedo cambiar las marchas, dale, vale. O sea, las puedo cambiar yo también. Pero solo... Puedo quitar... Bueno, es que... La verdad que se me está dando un poco lo que me siento mal. Madre mía, me caigo todo el rato, ¿eh? Vamos. A lo mejor el primer vídeo es un poco más largo que los que vaya haciendo en Ray 3 Este será uno un poquito más largo a lo mejor No sé por qué pero seguramente sea un poco más largo para mirar más el juego definidamente ¡Gracias! Voy Última vuelta Voy... Voy 6 Voy 6 A ver si puedo quedar entre los 8 primeros Que va a estar complicado porque vaya culpa acabo de hacer de mierda pero bueno Obviamente voy a ir mejorando, voy a ir poniéndolo en modo gancho difícil Lo que de momento lo voy a dejar así porque se me está complicando bastante la cosa O sea, de séptimo para arriba porque si no es un poco de mal Madre mía, lo que acabo de hacer ahí chicos Vamos a ir con Irving Tonka a ver quién gana No, joder Me está costando eh Vamos a echarnos para atrás obviamente La verdad que ahí me he pasado un poco Olé Últimas curvas espero ganarle a Irving Tonka este Supongo que estos eran pilotos reales por así decirlo ¿no? ¡Buah! Séptimo bien ¿Cómo séptimo? Me ha ganado Me ha ganado ¿Cómo me ha ganado? Repetición, repetición Al final Bro ¿Cómo me ha ganado el Irving Zonka este o Zonka o como se llame? A ver Eh... Pues yo he ganado yo No entiendo Eh... bueno da igual eh Continuar eh chicos Bueno de momento el juego no me está gustando mucho simplemente Por eso es una... Para esto jugar sinceramente al MotoGP Pero... Pero bueno... No pasa nada porque hay muchos más modos Lo sé Porque he visto bastantes videos Espero que haya un modo libre ahí por pista Para hacer un poco lo que quiera también Estaría chulo Para ir ahí a... Rodando por una pista para... Para darle más al tema Rutas no creo que se puedan hacer ¿sabes? Pero... Espero que haya algún... Un especie de modo libre por así decirlo Para recibir una motocicleta gratis Para comenzar tu aventura en el mundo de Ride 3 Escoge la que mejor encaje con tu estilo personal ¡Oh! ¡Holo! A ver... Me dicen que encaje con... Mi personal... Bueno ya está aquí la tenéis Si... O sea... A ver tío Que gran fan de las Superbikes ¿Quieres alimentar a esta belleza con asfalto y tierra? Eh... A ver... Me dicen que escoja tío pues... Oye... A mi te voy a escoger esa... Aquí podrás cuidar de tus motocicletas entre carrera y carrera Relájate... Descansa... Y cuando quieras... ¿Qué te parecería probar el modo carrera? ¡Oh! ¡Oh! Que tengo una casa o algo ¡Oh! 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 Tengo la moto en mitad de mi casa Madre mía ¡Qué picardo! Supongo que también nos podemos personalizar el personaje Lo hubiese sido siendo... La cara, apariencia, número, ropa... ¿Ves? Ahí lo tienes Eh... ¿No me podré mover por mi casa? Bueno, no creo Bueno... Datos personales IEM... Caro... Masculino... Nacionalidad de España... Vale... Esto nada... Eh... Cara, cara... Y... A ver... Tenemos esta... Vale... Que... Eh... La primera... ¡Pero! ¡Esto! Barba... Si no me hace... ¡Ah... vale! Lo pongo este o este Este Vale Traje de casa Camisas Nada que Me puedo personalizar también para estar por aquí Está muy guapo de verdad Tiene unos toques muy buenos Vale La que sea así como más de mi estilo Pues Pues no sé la verdad Esta sí, esta Está chula esta Eh, pantalones Bueno, pantalones ya están chulos los que tengo Wismos con más Estos están muy chulos Vale Eh, que más zapatos A ver que zapatos tenemos Ah, más bien son los mismos pero Ahí está, diferente color Me voy a poner estos Que son Que pegan con la camisa La verdad que están muy bien Ahí está Eh, traje de carreras Ojo, eh Calle 1 Calle 2 Competición 1 Oh Supermoto Casco Madre mía En este caso Ahí está Este es el casco que yo quiero yo de mayor Sí Este es el que yo quiero El que siempre he querido, chaval A la, leí un montón de marcas Venga ya, hombre, tío Qué guapo Vale Agafas Fox Obviamente No hay Ay Pues estas Eh, estas de aquí Ojo, estas No, estas Sí Vale Eh Solo me personalizaré En este caso solo esto Eh, para empezar Luego ya iré viendo Tengo el cuerpo un poco amorfo, ¿no? ¿En verde? Ahí estamos Eh Vale, lo tengo Ahora ¿Qué más? Eh, no se me ha guardado ¿O qué? Este me va mejor No No, este Eh, sí Guantes No hay Alpinestars Bro Eh, me pongo Eh, estos mismos Sí A ver Que más Que más Eh, botas Botas Ahí están Eh, alpinestars Bien, bien, bien Sabía que habrían al menos botas Guau Ahí las tenemos Ah, estas quedan mejor Bueno Al fin y al cabo Me acabaré comprando Todas las botas Y toda La ropa Para hacer como que Tengo el juego Todo completo Eh, así que ahora Esto, todo así Eh, y de momento Solo me voy a personalizar El tema La super mod Editor Vestido Del pilotaje Número de carrera Número Eh, 24 Dime que está Vamos, 24 Vale, el color De negro Que más Que más Que más Que más Hay por aquí Está el número 24 Me gusta Editor de estilo Empezar Ambos pies Ah Pie derecho De nada Con Pie hacia Sí No ocurres Así Eh, ¿cómo, cómo? Toma Eh, sí, así Eh, pues Madre mía O sea, se pueden ver Personalizar muchas cosas Estoy flipando ahora mismo En Raid 3 Lo completo que es el juego Y tal Confirmar todo Vale Vamos a empezar con nuestra Super moto Buah Aquí Es increíble Este juego Madre mía Centro ¿Cómo, cómo, cómo? Espera un momento Ah, solo puedo jugar esto Eh, no me deja mover, eh O sea, será contrarreloj Y tal Todo esto Eh, iniciar contrarreloj Madre mía Con la que voy a seguir Si soy sincero Antes de empezar la carrera Lo que quiero probar Es hacer un caballito Y luego la reiniciaré Y todo O el O sea, antes de hacer el contrarreloj O mientras lo hago, claro Eh, haré el caballito Y luego reiniciaré Y ya lo haré normal Que quiero hacer el caballito Y a ver cómo va Madre mía, tío Es que no sabía Que era tan completo el juego O sea, que era más Eh Básico Por así decirlo ¿Qué pasa? Que ahora tenemos que estar Todo el rato en la misma Wow Eh Increíble 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 Bien Bien Eh Madre mía Madre mía Guau Como mola Tío Que guapo está chicos De verga Me encanta Guau Y cómo corre la moto Eh Madre mía Y ahora estáis Tienes la mala Ahora que pienso Cuánto Dura el contrarreloj Seguro No me estoy poniendo nada Olo 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 Mira, mira Qué guapo Me da igual todo Tiempo no válido Me da igual La verdad Yo quería ser el caballito Es lo que me gusta Yo Vamos 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 Bueno chicos Sinceramente Voy a dejar aquí el vídeo Porque no sé Tampoco lo que toca hacer Ni nada Así que Así chicos Si os ha gustado el vídeo Reventalo Dan a likes Y chicos Adiós Madre mía Uuu Vale, espera Voy a acabar Espera Quiero hacer dos cosas Esto No me he dejado Pues esto Ah, que me caigo No puedo hacer Como que Aguantarlo Esperate un momento Aquí Aquí, 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 aquí Wow Chicos Adiós Uuu Madre mía